Importante mencionar que como parte de la cooperación técnica, OPS ha enviado los insumos reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo a Nicaragua, sino a por lo menos 23 países y territorios más en la región. En este momento no tenemos información sobre la detección de variantes de interés o preocupación en Nicaragua. Por otro lado, también mencionar que gracias al esfuerzo precisamente de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y a la colaboración muy cercana con la red regional de vigilancia genómica de OPS, ha sido posible demostrar la circulación de las variantes de preocupación alfa y gamma en Centroamérica y en una menor proporción la variante beta, que circulan con otras de interés como la IOTA o la Lambda. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento en Centroamérica, la circulación de la variante delta solo se ha demostrado muy recientemente en Costa Rica. La vigilancia sostenida, sin embargo, nos permitirá detectar a tiempo la introducción de la variante delta en otros países y, por supuesto, hacer seguimiento a su posible diseminación. Gracias. Respecto a las vacunas para Nicaragua, hay varias órdenes en proceso y está previsto que lleguen las dosis entre julio y agosto. Algunas, por ejemplo, en las próximas semanas estarían llegando a través de COVAX, unas 36.000 dosis. La donación de España, que está prevista de 97.000 dosis, todavía no tiene fecha para llegar, pero se estima que serían agosto. Y otra cantidad de 134.000 dosis que llegarían también a finales de agosto, inicio de septiembre. Así es que hay en proceso vacunas adicionales que estarían llegando próximamente a Nicaragua. La OPS, respecto a la transmisión, lamentablemente no tenemos información suficiente sobre la situación epidemiológica en Nicaragua, debido a que la información que nosotros recibimos es una información muy escueta. Es la misma que se hace pública a través de los medios de comunicación y a través del Reglamento Sanitario Internacional. Es información que no desagrega los datos como para poder, por ejemplo, reportar cuál es la cantidad de personal de salud que ha sido afectado o las ubicaciones o los tiempos y la desagregación por edades y otros temas respecto al territorio nicaragüense. Y como lo ha dicho mi colega Jairo Méndez, también relacionada con la presencia de variantes. Así es que esa es la situación que puedo reportar. Gracias.